¿Qué es lo que se pretende? Estos microorganismos eficaces harán su trabajo, iniciarán la vida nuevamente y de manera natural se va a ir limpiando el cuerpo de agua, se va a ir precipitando toda la materia orgánica y esta actividad que van a hacer estos microorganismos van a lograr que se vaya activando la vida hasta llegar a haber un cuerpo limpio y nuevamente. ¿Qué es lo que se trata del coronavirus a México? Lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama a 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz. Gobierno del Estado.